¿Qué es la certificación de los gobernadores? De verdad para nosotros es un honor porque estamos reivindicando nosotros a nuestros ancestros, a todos aquellos compañeros, abuelos y abuelas que dieron una batalla por la libertad de cada uno de nosotros. El día de hoy se ha incluido en la lista de patrimonio mundial inmaterial a San Juan Bautista. Una manifestación espectacular de nuestros ancestros africanos que reúne a cofradías de diferentes estados de Venezuela y que hoy ha entrado en la UNESCO. Hoy podemos decir que San Juan Bautista está en la UNESCO y estamos felices, estamos celebrando porque son buenas noticias. Y de verdad que el expediente fue elaborado de una manera impecable en la UNESCO, en la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, en la Cancillería. Se elevó el expediente y el expediente reunió los cinco criterios que exige la UNESCO para ser declarado patrimonio. Y hoy día que se está reuniendo el comité en París, se hizo este anuncio que da esta fabulosa noticia a nuestra patria. Esto que ya es una manifestación declarada por Venezuela como patrimonio nacional, ahora es reconocido por UNESCO en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El tambor y el San Juan son parte integral de un fenómeno más amplio que lo hemos denominado en el Centro de la Diversidad Cultural como el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Es decir, sin el santo no hay ciclo festivo y sin el tambor tampoco, pero no lo son todos. Hay la guarura, las prácticas, el ciclo mismo, o sea, cuándo ocurre la fiesta, que es una fiesta además de 23 y 24 de junio llamando a la lluvia para la cosecha. Hay lugares de Venezuela, por ejemplo en Curiepe, donde se toca el repique, el primero de las demás localidades. De modo pues que es una manifestación cultural compleja con sus particularidades y todo el paquete es lo que ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad. No un fragmento, o sea, no es el tambor solo, ni es el santo solo, es la gente y su costumbre porque es una declaratoria cultural. No es religiosa, porque en todo caso si fuese religiosa todos los santos de una religión serían reconocidos. Es el ciclo festivo que se genera alrededor de la figura de ese santo. Y hay아id María, carverna de María, carverna de María. Que hay patrimonio cultural y también inmaterial, declarado por la UNED. Y un despediente más bueno y el ciclo en la devoción. ¡Ave María, Juan! ¡Ave María! ¡Ave María, Pedro de María! ¡Ave María, Pedro de Cinturón!